El cuervo y el cántaro Un cuervo medio muerto de sed encontró un cántaro que en algún momento había estado lleno de agua. Metió su pico enseguida en la boca del cántaro y descubrió que quedaba muy poca agua en él y que no lograba llegar hasta el nivel donde ésta se encontraba. Lo intentó y lo intentó y al final tuvo que darse por vencido. Entonces se le ocurrió una idea. Tomó un guijarro y lo arrojó al interior del cántaro. Luego tomó otro guijarro y lo arrojó al interior del cántaro. Luego tomó otro guijarro y lo arrojó al interior del cántaro. Luego tomó otro guijarro y lo arrojó al interior del cántaro. Luego tomó otro guijarro y lo arrojó al interior del cántaro. Luego tomó otro guijarro y lo arrojó al interior del cántaro. Al fin, al fin, vio que el agua se encontraba más cerca de él Y después de arrojar unos cuantos guijarros, pudo calmar su sed y salvar su vida Poco a poco, se alcanza la meta